Me ha tocado tu alma o yo te pregunto ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué está pasando? Cada hora sí verá y así comprenderá ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¿Qué le ha tocado tu alma o yo te pregunto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.